Bueno, aquí vamos a realizar el envoltamiento de la fruta De esta manera, nosotros usamos la bolsa blanca o amarilla, mayormente usamos la blanca porque es mejor adaptación El tema de coloración, desarrollo de la planta, de la fruta Miren, de esta manera Esto ayuda para tener una excelente calidad de producto, una fruta lisa, limpia, con buen tono de color Una coloración muy buena, aparte que te evita los daños por las aves Incluso también la fruta sale un poco más resistente para el mercado Depende de los factores y pues el producto también llega a desarrollar bien Y también puedes controlar el tema de la maduración de la fruta en este estado, así de esta manera Tiene que quedar siempre con ventilación Para que salga el tema del sudor, etc. cuando suba, o cuando llueve Todo cae y no le afecta nada la fruta Muy benéfico, incluso para la selva, etc. La selva, las sierras, que a veces hay mucho el tema de la lluvia Con esto se puede controlar y también el tema de las flores cuando salen con el vasito ¡Gracias!